La UAC es orgullo queretano, reconocido a nivel nacional e internacional, su escuela de bachilleros y toda nuestra universidad. Estudiar aquí nos coloca a todos y cada uno de ustedes, mujeres y hombres, en una posición de privilegio para acceder a las mejores oportunidades en un corto plazo. Soy 100% UAC, muy buenos días y gracias por invitarme. Querétaro está en nosotros, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.